¡Buenas a todos gente! Bienvenidos a un nuevo video para Youtube Hoy estamos en la cueva del artefacto del fuerte Aquí arriba a la izquierda Abajo del arca azul Y vamos a completar esta cuevita Ya saben, ya se la saben Vamos con el antropleura, el animal que les enseñé a domesticar En el video exactamente anterior Aquí vamos, como pueden ver es el antropleura de las cuevas Entonces no me van a atacar, esa es la teoría Vamos a ver la práctica ¿Qué necesitan para venir acá? Yo les recomiendo que se vengan con su buena armadura para el frío Yo tengo una armadura que me da bastante protección contra la hipotermia Traigo mi comida Y dentro del animal traigo pociones de vida Porque traigas la armadura que traigas Tienes que pasar por agua y el agua te va a quitar vida Entonces te vienes con el antropleura Les voy a enseñar todo el camino De ida y de salida La verdad es que ustedes lo van a tener que suponer Pero es bastante sencillito Ojo porque creo que el antropleura no pasa por acá Bueno, le costó un poco Pueden ver, ya entramos Pueden ver, yo ataco a ese bicho Y no me va a hacer nada No me va a atacar No me va a hacer daño Ahora paso aquí el agua Como pueden ver ahí pierdo un poco de vida Voy a ver Si puedo matar aquí Algunos de estos bichos Un poco Tiene bastante daño Este antropleura Por cierto Doscientos y pico de daño Esta parte lo más probable Es que la vean en cámara súper rápida Lo que estoy haciendo Es para subirlo un poquito al nivel Porque Porque va muy lento Va muy lento Estos animales Tienen que leviarlos un poquito Antes de meterlos a las cuevas Porque Es bastante Complicado que hagan algo Lo que les recomiendo Es esta cueva La del artefacto del fuerte Acá sube en cualquier animal Preguntándome Por qué Le pegas Izquierda Izquierda Derecha Bueno Vamos a pasar de este bicho Vamos a botar cosas Que llevemos encima Que pesen mucho Vamos a meter uno de estos Y vamos andando Les voy a mostrar el camino Que yo sigo siempre Para completarla Básicamente Entre más abajo vayas Más derecho vas para el artefacto Entonces Básicamente Vienes por acá Todo en el animal Todo lo tienes que hacer En el animal Vienes 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 Caminas Corres Corres Acá hay otro paso De agua Entonces Tienes que traer Sus pocioncitas De vida Si no No la cuentas Pueden ver Ahí pierdo vida Entonces Me saco Mis dos pocioncitas Y me las tomo Importantísimo Eso Traerse sus pocioncitas Para tomarse Necesitan sus pocioncitas Su comida Su pico Obligatoriamente Necesitan su pico No les puede faltar Necesitan todas sus cositas Van a bajar por acá Viene, viene, viene Como pueden ver El animal es un poco lento Un poco bastante Pero esto ya Después de que se lo pasen Unas tres veces Y hayan subido un poco El animal de nivel Ya es demasiado sencillo Acá tienen que Otra vez tocar Un poco de agua Entonces Van a perder También más vida Tienen que traerse Sus pociones de vida No les pueden faltar Gente No les pueden faltar Esas pociones de vida Y aquí van siguiendo Más o menos Este camino Este caminito Bonito 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 Pueden ver La antropleura Puede subir Todos Los Tipos Icebergs Que hay Entonces Los suben Normal 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 Continúas Te pasas Todos los Icebergs Como pueden ver Ningún animal Me ataca Porque Tengo la antropleura De las cuevas Entonces Esto hace que Ninguno Me ataque Esto es Esto es muy Práctico Para los que Tengan una dificultad Muy alta Y quieran Completarlo Varias veces Te recomiendo Que le des Si juegas En extremo Y así Y lo tienes Que completar Bueno Te recomiendo Que solo le subas A velocidad Bueno Acá llegamos A una parte Importante Tienen que llevar Su pico Obligatoriamente Tienen que llevar Su piquito Y picar Desde el animal Desde el animal Tienen que picar Porque si se bajan No se pueden bajar En ningún momento Del bicho Porque si se bajan Los demás animales Si los van A atacar Importantísimo Esto No bajarse Del animal Porque los demás animales Los empezarán A atacar Entonces Picas montado En el dinosaurio Pueden ver Acá hay un hermano De nosotros Picas montado En el dinosaurio Y sigues avanzando Creo que te va a aparecer Otro puzzle Así Donde tienes que picar Y no te vas a tener Que bajar del dinosaurio Porque si no No la vas a contar Puedes ver Acá hay niveles 400 450 530 Podemos ver Ahí un lobo Entonces Va a ser Bastante complicado Yo te recomiendo Que lo hagas Con la araña La araña Me parece Mil veces Más práctica Que una Antropleura Pueden ver Es muy grande La antropleura Y le cuesta Más pasar Por espacios Pequeños Vamos a atacar Acá al gigante Lo pueden atacar Un poco Ellos no Los van a atacar Pueden atacar Un poco Para correr Si no pasan Pueden ver Ahí los ataque Un poquito Y pase Perfectamente Y eso es Lo bueno Que tiene esto Si juegas En dificultad Muy alta Si te recomiendo Que le des Solo los niveles Al bicho En el que vengas En Peso Y velocidad Velocidad Sobre todo Porque con peso Pues Puedes venirte Más ligero Se me acaba De dar Lagazo Como pueden ver Eso es un bug Que pasa también Se te desaparecen Todos los bichos Bueno acá Sigues por acá Hay varios caminos Acá Te recomiendo Que sigas Derecho Este es el camino Que te lleva Directo al artefacto Pueden ver Ahí vamos Bien Vamos Nice Vamos Tranquil Vamos Chilt Por aquí Hay alguna Que otra Arca Alguna nota De explorador Que te puede Servir Si quieres Pero La verdad Es que a veces Tampoco dan La gran cosa Aquí a tu izquierda Como pueden ver Allá está El arca Que les digo Y a veces Aparece acá A la derecha También Acá a la derecha Hay una nota De explorador Arriba Pero entonces Tienes que subir Por donde Vimos el arca roja Anteriormente Y aquí Ya casi Estás llegando Al artefacto Tienes que Irte con Una muy buena Armadura No olviden Muy buena Armadura Vean Acá vamos A picar Ojo Porque aquí No pasamos Vamos Déjame picar Déjame picar Déjame picar Bueno La antropleura Pasa por encima Parece ser Así La antropleura Pasa por encima Si no Tienes que picar Vamos a dejarnos Ya el cristal Que vamos Muy pesados Uy Te lo comiste Seguimos andando Seguimos andando Hasta llegar A nuestro destino Pueden ver Acá hay más Animales Muchos más De niveles Altísimos Que si nos cogen No importa La armadura Que tengamos Nos van a partir En dos Entonces aquí Pasas por un ladito Ya aquí Ya estás a las puertas Prácticamente Del artefacto Asegurarte De no atacar A los salmones Ni nada de eso Cuando si vas solo O así Porque también Quitan bastante Aquí ya estamos Llegando a la recta Final De la cueva Esta cueva Es demasiado fría Tienen que venir Con su muy buena Armadura Porque les bajará Demasiado daño Recuerden siempre Su muy buena Armadura Su piquito Y su antropleura Tal vez una espada Pero no creo Que sea necesaria Eso es todo Lo que necesitan Para venir a completar La cueva Pueden ver Hay las pociones De vida Que no se me olvide Y aquí ya tienen Su artefacto Delicioso Muy bonito Aquí ya cuando llegan Al artefacto Ya se pueden bajar Sin ningún problema Porque ya aquí no No suelen haber Dinosaurios Ni nada así Entonces pueden recoger Su artefacto E irse Como si nada Cogen su artefacto Y listo Muchachos Se pueden ir Otra vez Emprenden su camino Si juegan Si juegan en casual Traen sus camitas Y las ponen Acá como yo Las tengo Y tienen su Farmeo De artefactos Claro que si Claro que si Sebastián Muchas gracias Por este video Gente Recuerden que si es Muy apoyado Les traigo Como pasarse Las otras cuevas Recuerden que si les gustó Si les ayudó Si quieren más De este contenido Solo tienen que decirlo En los comentarios Dejar su like Comentarlo Compartirlo Tú sabes Para Referenciarlo A todos tus amigos Un abrazo Yo asumo Que ya sabes Cómo salir Un saludo Y adiós No te bajes Del dinosaurio Trae tu buena Almadura Y trae tus Pociones de vida Y tu pico No lo olvides Nos vemos en el Siguiente video Recuerda Apoyar Con tu like Adiós Si me arrepentí Les voy a enseñar Cómo salir También Para que sigan El camino Y no se pierdan Estamos aquí En los cristales Que pasamos Por encima De la antropleura Asumo que hasta ahí Si sabemos llegar Nos empezamos a devolver Claro que si Y seguimos andando Seguimos subiendo Básicamente Para donde veas Que hay subida Esa es la salida Claro que si Como en la vida Acá Giras a tu derecha Y sigue subiendo Con tu antropleura Yo te lo recomiendo Que lo hagas en la araña La araña Para mi Entre más Un nivel de estos Tiene más peso Y va más rápido La arañita Eso si tiene poca estamina No como la antropleura La antropleura Tiene una cantidad de estamina Que estoy quedándome loco Vienes tu por acá Vamos a meterle Un poco de Potendust Para irle subiendo El nivelito Claro que si Y mientras Coges las notas De explorador Que te encuentres por ahí Lo puedes hacer Bastante bien Y subirle Bastante nivel Sigue subiendo Sigue subiendo Sigue subiendo Son partes en las Que hace más frío Que otras Acá donde ven Este como tipo Polvo Humo blanco Es donde hace más frío Que en otras partes Entonces Van a sentir demasiado frío Me acaba de dar un lagazo Eso me quedó como ongelado Eso quiere decir Que acaban de Despaunear un poco De mobs Y seguimos andando Eso es un bug Como pueden ver Ahorita no vamos a encontrar Casi que ningún mob Pero ahí vamos Ahí vamos La verdad es que me gusta Este bug Porque siento que con menos animales Se me laguea menos la cueva Entonces Para la gente Que con celulares Aún peores que el mío Por decirlo así Lamento si alguien Se siente ofendido Entonces Les va mejor Acá vean Cuando lleguen a este laguito Al laguito que pasamos Por primera vez No van a tener que pasar Por todos los icebergs Simplemente se tiran acá Y ya prácticamente Llegan a la superficie Eso sí Traigan sus pociones de vida No lo olviden Las pociones de vida Son indispensables Porque el agua Quita vida El agua Quita vida Última recomendación Último aviso No pueden venirse Sin sus pociones de vida Tráete al menos Unas 10 Si tienes muy mala armadura Una armadura Que tal vez no te cubre demasiado Tráete unas 25 Al menos Porque con 240 De vida que tengas Llegas como a la mitad Sin ninguna poción Como la mitad De la cueva Si tienes una armadura regular En algunas partes Te va a dar frío Y en otras no Yo con esta armadura No me da frío En ningún lado Solo en el agua El agua Tengas la armadura que tengas Te va a quitar vida Entonces Ya es cuestión De que traigas tus pociones Acá también me des Paunea mobs Entonces un lagueadito Claro que sí No me está dejando abrir Open inventory Y más velocidad De movimiento Aquí se nota Un poquito más Ya con 9% Más de velocidad De movimiento Sigue subiendo Sigue subiendo Sigue subiendo Ya saben Entre más arriba Ahí está la salida Aquí ya llegamos Prácticamente a la salida Prácticamente estamos En la salida Aquí encuentras La primera nota De explorador En la entrada Esta cueva Cuenta como con Cuatro notas De explorador Algo así No te voy a dar El dato exacto Lo que te digas Es mentira Aquí ya llegamos A la salida De esta cueva Del fuerte La pasamos Tranquilamente Con el antropleura Oyo yo Antropleura Tú trepas Tú trepas Tú no corres Trepas No te tiras Al agua Porque si no Te me mueres Eso sí Es más complicado Dar la vuelta Con este animal Tan grande Tan largo Como el que tengo Aquí colgado Arre Como dice Netsus World Ya vamos A la salida Ya vamos A la salida Arre Ya vamos A la salida Ya vamos A la salida Y ya llegamos A la salida Como pueden ver Se acaba De iluminar Todo Acabamos De completar La cueva No me jodas Que el lobo Vino acá Bueno El lobo Puede morirse La verdad No lo tengo Tan presente Pero ya me Teletransportaste Fijo El quetzal Va a aparecer Acá Sí o sí Te lo digo yo Aquí está El lobo Bueno gente Ya saben Dejen su like Comenten Y compartan Esto es todo Por hoy Aquí está Mi lobo Temible Entonces Nos vemos En el siguiente Video Un abrazo Un saludo Y hasta la próxima Adiós